El libro de Timoteo Primera de Timoteo vamos a leer el capítulo 6 de los versículos 6 al 10 Y vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres Y en destrucción y perdición Porque raíz de todos los males es el amor al dinero El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe Y fueron traspasados de muchos dolores Amén Dios bendiga la lectura que tenemos el día de hoy Continuamos hablando algo similar a la semana anterior ¿Qué es lo que es beneficioso para nuestra vida? Hablábamos de la piedad la semana pasada Es decir Busca la piedad que estemos bien nosotros Y podamos estar bien ante el Señor también Para poder bendecir a nosotros No piedad solamente significa sentir pena, dolor por otros Sino que significa estar bien nosotros Bendecir con piedad Y además aquí le agrega en el versículo 6 Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento Cuando la piedad, cuando el bienestar hacia nosotros y hacia los demás Lo hacemos con alegría y con contentamiento Hay una mayor bendición por parte del Señor Y hoy día habla un poco del amor al dinero Es lo que estamos hablando La palabra que tenemos para el día de hoy Y si nosotros nos ponemos a pensar Si nosotros nos ponemos a analizar Una de las cosas Más volátil Por decirlo de alguna manera O que eso quiere decir Que cambian rápidamente Están abajo, están arriba Es el dinero El dinero A veces estamos bien en un trabajo A veces no ha ido bien Este último tiempo Hubieron retiros De los 10% Algunos recibieron buen dinero Algunos lo dejaron guardado Otros lo gastaron Es decir, el dinero va y viene Podemos estar en buena racha En buen momento Pero pueden pasar Como nosotros lo decimos En nuestra En nuestro lenguaje Las vagas flacas Donde no hay muchos recursos Donde el dinero que sea Donde a lo mejor subieron las deudas Subieron distintas cosas Y el dinero ya no es el mismo Que teníamos antes Lo podemos ver hoy A través del dólar Con las distintas cosas Que pasan en el mundo Con la guerra que estamos Que se está viviendo Entre Rusia y Ucrania En este momento Podemos ver que Los números van cambiando rápidamente Y el valor de las cosas nuestras Incluso Van variando Van cambiando Es decir, el dinero Sube, baja Va, viene Va cambiando Va siendo rotativo Y muchas veces Nosotros nos aferramos A él Muchas veces Tratamos de buscar La felicidad En él Tratamos de buscar El bienestar En él Muchas veces Sentimos poder Con él Muchas veces Sentimos que lo tenemos Todo Porque tenemos Los recursos necesarios Para hacer lo que nosotros Queremos hacer Continuando con la lectura Del día de hoy Dice Porque nada Hemos traído A este mundo Y sin duda Nada Podremos sacar Claramente Esto es algo Que se dice siempre Yo no No vine con auto No vine con casa Con nada Simplemente nací Dios Tuvo la bendición De haberme traído A este lugar Y el día que Él me llame A su presencia Nada De lo que yo pueda lograr En esta tierra Lo voy a poder llevar Eso nosotros lo sabemos Pero lamentablemente Se nos olvida Porque así Perdón Así que teniendo Sustento y abrigo Estemos contentos Con esto Cosa que cuesta El día de hoy Porque los que Quieren enriquecerse Caen en la tentación Y lazo Y en muchas codicias Necias y dañosas Que hunden a los hombres En destrucción Y perdición El señor No está diciendo En esta hora Algo que nosotros No nos gusta Escuchar mucho Algo que nosotros Hacemos un poquito De oído sordo No está diciendo Que con que haya Comida y abrigo Debemos estar contentos Debemos estar felices Debemos estar Bendecidos Pero hoy día Nosotros hemos Mal interpretado Todas las cosas Nosotros creemos Que la bendición Hoy día Es la abundancia Nosotros creemos Que la bendición Hoy día Es solo pasarlo Excelente Ya sea Vacaciones Viajes Cosas materiales Compras Hoy día Nosotros pensamos Que con un poco Más de recursos Tenemos un poco Más de respeto De la sociedad Y pensamos Que somos Una mejor persona Incluso porque Los demás Nos ven con otro ojo Con respeto Así como Ahí va esta persona Que le ha ido bien En la vida Y hemos mal entendido Un poco el concepto De lo que Dios Espere y quiere De cada uno de nosotros Claramente Dios no nos quiere ver Pobres Entrintecidos No nos quiere ver Pasando necesidad Pero la palabra El Señor Nos dice Que hay abrigo Y comida Para cada uno de nosotros Debemos estar contentos Y Dios es tan bueno Y tan maravilloso Que nos da más De abrigo Y comida Así que debemos Estar felices Dichosos Porque el Señor Es bueno Y es maravilloso Con cada uno de nosotros Y la griega Dice que Muchos buscan La codicia Muchos buscan Querer tener más La avaricia Y terminan sufriendo Terminan mal Porque terminan Solos Terminan Enojados Con muchas personas Terminan tratando De llenar Distintos vacíos Pero menos Lo más importante Que es el de Dios En otros corazones Y las cosas No funcionan bien No salen bien Y culmina Diciendo Este versículo Que es conocido Por muchos de nosotros Que muchas veces Lo hemos entendido bien Dios nos está diciendo Que el dinero es malo Dios sabe Que usted Y yo Necesitamos dinero Para poder Atendernos en el médico Para comprar remedios Para apagar la luz El agua Para comer Dios sabe Que nosotros Necesitamos Lo que es suficiente Y necesario Para nosotros Pero nos da una advertencia Nos dice lo siguiente Porque raíz De todos los males De todos los males Dice de todos No hay ninguno Que quede fuera Dice Porque raíz De todos los males Es el amor Al dinero El amor al dinero Es lo que Dios No quiere que nosotros Tengamos Que no luchemos Por tener Lo que no tenemos Que no nos esforcemos Y necesariamente Por querer tener Más y más Solamente para poder Aparentar algo O solamente Para poder lucir algo Solamente para poder Sentirme yo Más poderoso Más bien Dice El cual codiciado Codiciando algunos Se extraviaron De la fe Y fueron Traspasados De muchos Dolores Dios quiere Que usted y yo Tengamos lo necesario Que tengamos lo suficiente Lo que es Adecuado Para cada uno De nosotros Eso no quita Que uno pueda Tener unas vacaciones Que uno pueda Comprarse Algunas cositas Eso no tiene Nada que ver Lo que Dios requiere De cada uno Que no haya amor Al dinero Y eso no es solo Querer tener Y tener más Amor al dinero También significa No darle A lo mejor Una monedita Al que está en la calle O no Si se está haciendo Una rifa No comprar una rifa O alguien Si está haciendo Algo de beneficio No aportar O ayudar De alguna manera Pero para nosotros Como seres espirituales Y como hijos del Señor Aportar a la obra De Dios Aportar A lo que A los trabajos De infraestructura De la iglesia A los trabajos De iglesia Incluso más Aún Las primicias Sufrendas Diemos Todo eso También tiene relación Con el amor Al dinero Y Dios nos invita A cada uno Nosotros que podamos Dar Lo que es adecuado Y lo que es necesario Porque Dios nos va a bendecir Dios nos va a dar Contentamiento Alegría Gozo Y bendición En cada una De nuestras familias Que Dios nos bendiga Grandemente En esta mañana Nosotros O al alto monte Vaya a escalar Con el silencio Tu gran rugido Quebró el poder De la muerte Quebró el poder De la muerte Y tus promesas Fueron selladas Cuando tu